Las Cracks bajo cero, el partido de cuartos de final del torneo de fútbol femenino organizado por la Dirección de Deportes de Plaza Huíncul, que se disputa en las canchas del Parque Perita Morena de Plaza Huíncul. El gol de Las Cracks, el 1-0 que gana, gana en el inicio del partido Las Cracks 1-0, abajo cero. La jugada al tiro libre, peligroso, favorable a bajo cero. Las Cracks ponen muchos jugadores en el área, va al remate. Llegó al despeje. Llegó al despeje.